muy buenas gente al capítulo número 5 de curiosidades del videojuego dragon ball z la furia de buu hoy vamos a ver el capítulo número 5 titulado majin vegeta y recuerden que en mi canal tengo otros cuatro vídeos más las curiosidades del videojuego dragon ball z el legado de goku 2 así que bien sin nada más que decir vamos a comenzar el capítulo comienza con bobby transportándonos al torneo mundial de artes marciales y durante la conversación que tienen goku y vegeta vegeta ataca al público pero podemos ver que la técnica no es el resplandor final pero podemos ver que la habilidad de vegeta es totalmente diferente al resplandor final aunque a la hora de lanzarlo se puede ver que a la hora de preparar la técnica es como si intentara hacer el kamehameha pero a la hora de lanzarlo pone la pose que hace cuando va a ser el ataque big bang posiblemente sea una animación exclusiva para esta escena pero por las dudas podemos ver que el rayo que sale de color naranja ese es el estilo del kamehameha cuando está a nivel 3 en este juego es decir goku y vegeta cuando goku gohan y goten alcanzan al nivel 150 desbloquean el kamehameha a nivel 3 el cual tiene esa apariencia durante el combate de goku contra vegeta podemos ver que suele lanzar el resplandor final a nivel 3 es decir es esa apariencia que están viendo justo ahora que es un tono más amarillento y de paso no olviden escanear a vegeta durante la pelea de goku contra vegeta va a haber una cinemática de gohan y shin que van hacia el huevo de bu y podemos ver que ahí está babidi y dabura y nos enteramos que la risa que sonaba al inicio de la cinemática del inicio del juego era la risa de babidi cuando gohan le va a lanzar un kamehameha al huevo de majin bu podemos ver que es la partícula son las partículas del kamehameha a nivel 3 cuando finalice la batalla de goku contra vegeta vegeta noquea goku pero si lo intentamos escanear podemos ver que el red está despierto y tenemos acceso a jugar como majin vegeta aquí podemos ver que tenemos la barra del super seijin y esta es la única vez en la que podemos jugar como vegeta en la que podemos estar en el mapa mundi externo como vegeta en super seijin cuando nos salimos al mini mapa el jugador desactiva el super seijin mientras llegabas a este punto del juego logré que vegeta llegara al nivel 100 y ya desbloqueado el final flash a nivel 2 el cual es mucho más grande que el final flash anterior hay pueden ver una comparativa y ahora se preguntarán que es lo que pasa si nos acabamos toda la energía y el resultado es que no pasa absolutamente nada en la pelea de dabura contra majin bu podemos ver que majin bu convierte a dabura en un pastelillo en lugar de la galleta clásica que todos conocemos durante el combate con majin bu podemos ver que no le hacemos absolutamente nada de daño la única forma de ocasionarle daño es esperar a que bobby baje al suelo y noquearlo y así y así majin bu será vulnerable a nuestros ataques y en algún punto de esta pelea majin bu es capaz de convertirnos en dulces y podemos movernos con total libertad y lo curioso es que majin bu es capaz de convertirnos hasta tres tipos de diferentes de dulces pero solo por esta ocasión siempre me repetía que me convertí en el dulce básico ya para finalizar el vídeo les dejaré la cinemática y como podemos ver cuando vegeta se va a sacrificar podemos ver que vegeta pone la posición la cual utiliza para disparar el resplandor final y les dejaré esta última escena porque el capítulo ya va a finalizar no 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 eso es todo, espero que les haya gustado este vídeo, no olviden darle like y compartir, pueden visitar mis redes sociales que pueden ver ahí en pantalla así que sin nada más que decir, yo me voy despidiendo, adiós Gracias